¿Qué pasa con la partidocracia? ¿Por qué se fueron algunos suspirantes o aspirantes a candidaturas a otros partidos PRD, PRI o PAN? Principalmente por varias razones. Una, la venta de candidaturas a diestra y siniestra por líderes de las sectas de los partidos políticos. Dos, por el pago de favores, por el amiguismo, el compadrasgo, por los lazos sanguíneos, donde colocan a hermanos, a parientes, a hijos, como es el caso de la presidencia municipal actual, donde el actual presidente coloca ahora a su hija. Y el amigo Gómez Sandoval coloca a su hermana para la próxima presidencia. También por las imposiciones, por los dueños de los partidos políticos, no por los dirigentes, ellos son títeres. Los dueños están ahí arriba. Están cómodamente sentados dirigiendo a los títeres acá abajo. En el caso de las desbandadas, tenemos una muy sonada en estos días. Fue el asunto de la señorita o la de la señora Gaby Olvera, ex candidata a diputada federal por el PRI. También ella estuvo en la mesa receptora para los aspirantes a las candidaturas para diputados y para presidentes municipales. Grande el hoyo que dejó Gaby Olvera, ¿verdad? Se llevó, estoy seguro, no solamente a 10, como dicen sus correligionarios, sino se llevó a muchos jóvenes del PRI, ahora con Pepe Toño. En Santa Lucía del Camino, por ejemplo, el grupo de los 17 o de los 27 o 37, porque quiero que sepan ustedes de que en Santa Lucía se escribieron muchos aspirantes a la presidencia municipal. ¿Saben por qué? Porque le tiraban a un hueso. Pero los hicieron así porque no les dieron absolutamente nada. O sea, defendían a ultranza al PRI y ahora resulta de que son amarillos. ¡Qué jaladas, no! Otros, como es el caso de Joel Castillo Pérez, a él no le dieron la candidatura al PRI y brincó antes de las contiendas, se fue por otro lado. Y quiero decirles que se metieron en un problema. ¿Por qué? Porque Joel Castillo tiene miles de seguidores. Fue uno de los candidatos del PRI en las pasadas contiendas que ha tenido el mayor número de votación a nivel estatal. Pero en el PAN tampoco le dieron nada. ¿Por qué? Porque uno de los dueños absolutos del PAN, como es Carlos Moreno Alcántara, metió a chaleco a su esposa. La metió con calzador. Porque uno es un espacio que tiene por antigüedad. Otros no representan nada. Y para su partido fue mejor que si hubiesen ido. No sean ilusos. No tienen gente. Son mercenarios de la política. Se venden al mejor postor. Ahora se fueron a vender con Pepe Toño. Y para la próxima, no sé con quién, se van a vender. En mi tierra, los viejos dicen, priista o panista hasta que me muera. Sean como sean. Actualmente se dice por muchos o por algunos, me voy con quien ofrezca más, aunque me tenga que bajar los pantalones. Sin duda alguna, ustedes son los que tienen la mejor opinión. Lo invito a que siga mi columna. Yo soy Arturo Barrita Ortiz y estoy a sus órdenes, como siempre. Yo soy Arturo Barrita Ortiz.